Está en uso de la palabra el diputado Sebastián Salvador y le pido al resto de los diputados que hagan silencio. Gracias, Presidenta. Vengo a plantear una cuestión de privilegio al verme afectado como miembro de la Comisión de Derechos Humanos. El 27 de enero hemos presentado una nota, en mi condición de Vicepresidente de la Comisión, a los efectos de que se constituya esta Comisión en Formosa, como así lo permite el artículo 106 del reglamento. No hemos tenido ninguna respuesta. En estos momentos de pandemia, en estos momentos en que en la cuarentena han ocurrido muchos hechos de violencia institucional, de abusos, de violaciones, de los derechos humanos, nos parece que el Congreso tiene que estar, y los miembros del Congreso, despiertos, permanentemente dando una respuesta. No podemos mirar para otro lado como se está haciendo. Y esto va de la mano con lo que viene ocurriendo desde el año pasado, donde hemos presentado infinidad de pedidos de informe, infinidad de proyectos relacionados a los derechos humanos, infinidad de citaciones al Secretario Pietragala para que venga a contar lo que está haciendo desde la Secretaría, que realmente no vemos absolutamente ninguna acción que él esté llevando a cabo porque se vuelven a repetir los mismos casos en muchas provincias de la República Argentina. Como dijimos, donde hay muertes, violaciones, abusos. En algunas provincias, como Formosa, como aparentemente que vemos un Estado policial. Y ante la falta de respuesta y ante el aval que le da al Gobierno Nacional a todas estas cuestiones que estaban pasando en Formosa, con las declaraciones del Senador Mayans, decidimos con dos diputados de la Comisión de Derechos Humanos y el Presidente de la Comisión de Libertad de Prensa ir a la ciudad de Formosa y a constatar todo lo que estaba pasando. A constatar todo lo que ya sabíamos porque hay gente que se animó a hablar, hay gente que perdió el miedo, le digo a la diputada de Formosa que defiende y dice que los formoseños no tienen miedo, por supuesto, lo están perdiendo el miedo y eso es muy bueno. Y tampoco que el voto popular convalida a que hagan y cometan delitos como están ocurriendo en Formosa de violación de derechos humanos. Y esto no lo decimos nosotros solos, esto lo dijeron organismos internacionales como Amnistía Internacional, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que también está pidiendo informes de lo que pasa en Formosa. Y lo que vimos en Formosa es tremendo, realmente, todo lo que se trasladó aquí por periodistas independientes, por la gente que se animó a hablar, por los diputados de la provincia de Formosa que están haciendo un gran esfuerzo para visibilizar todo lo que pasa, es muy fuerte. Y yo invito a la Comisión, y si la Comisión no quiere ir a constituirse en Formosa o que vengan otros diputados para que vivan en carne propia lo que están viviendo los formoseños. Y para no ser reiterativo y para no extenderme, voy a dividirlo en cuatro ejes lo que vimos. El caso Clorinda, una ciudad que la corrieron prácticamente del mapa de Formosa, donde la gente no puede ir a la capital de Formosa que tiene un sistema de salud más robusto para atenderse ni de un reuma ni de un cáncer. Los aborígenes, la comunidad aborigen permanentemente siendo pisoteada en Formosa, también estuvimos reunidos con ellos. Los varados, con los casos más emblemáticos, como quien nadó, quiso cruzar a Nado para encontrarse con su familia y terminó falleciendo. Estuvimos con una chica que tenía el marido en Chaco, que tenía cáncer y quería volver a Formosa y que jamás pudo volver a su provincia para estar con su familia y murió en Chaco. Y no solo eso, sino que algo que parece hasta un chiste de mal gusto, le llegó el acceso a su provincia después de cuatro meses muerto. Todas esas cuestiones son las que vimos en Formosa y por supuesto, la gente que estuvo dentro de estos centros sanitarios, entre comillas, porque sanitarios no tenían nada en un régimen carcelario que tenían que pedir y tienen que pedir permiso por WhatsApp para ir al baño, donde han mezclado positivos con no positivos, se han llevado familias enteras por la noche como si fueran delincuentes, donde le han generado trastornos a muchos chicos, no solo psicológicos, sino también físicos. Por eso no podemos convalidar que el Gobierno Nacional vaya a hacer una puesta en escena con Pietragala más que cumpliendo su rol institucional a defender un compañero de militancia. No está a la altura de las circunstancias, señora Presidente. ¿Cómo puede ser que el Jefe de Gabinete desde acá, muy tranquilo, de Buenos Aires, partidice la cuestión de los derechos humanos y diga como que son los pioneros de los derechos humanos? Eso hace a la dignidad de las personas de los derechos humanos. No tenía por qué partidizarlo. Pero también le vamos a contestar que no solo no son los pioneros de los derechos humanos, sino que fueron en ese partido los que acompañaron la autoadmistía en el 83, los que no integraron la CONADEP, los que fueron parte del indulto en los 90, los que tuvieron a Milani hasta último momento en el gobierno kirchnerista. Por todo eso, nosotros no nos vamos a quedar callados, no vamos a convalidar todo lo que hace el gobierno en materia de derechos humanos, vamos a seguir peleando por los formoseños y por todos los atropellos que hay en todas las provincias y por todo eso queremos que funcione esta comisión tan sensible y tan importante que es la de derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, diputado.